Bueno, entonces de parte de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas del Programa de Especializaciones en Mecatrónica Industrial y Modalidad Virtual, un cordial saludo a este seminario denominado Gráficos de Urrión como herramienta para el modelado de sistemas dinámicos. Mi nombre es Alejandro Muñoz Rodríguez, profesor de tiempo completo del Departamento de Ingeniería y Mecánica de la Universidad Central. Bueno, la temática de este seminario la vamos a desarrollar cubriendo los siguientes siete ítems. Vamos a hablar un poco de la estructura de nuestro programa de especialización en Mecatrónica Industrial, modalidad virtual de la Universidad Central. Dentro de esa estructuración mostraremos la concepción de la simulación dentro del programa de posgrado. Allí dentro de esa concepción de la simulación los gráficos de unión juegan un papel preporderante. Entonces nuestro tercer ítem será la definición de esos gráficos de unión conocidos en el habla inglesa como bone graphs o como técnica para hacer modelado de sistemas dinámicos. Hablaremos del contexto histórico de los gráficos de unión, como vieron la luz. Los fundamentos físicos de los gráficos de unión son básicamente los que vemos ahí, los conceptos de puertos, variables de potencia, variables energéticas, los elementos de uno, dos y tres puertos. Aplicaciones reales de los gráficos de unión que se encuentran actualmente son básicamente mostrar trabajos o personas que llevan la vanguardia dentro de la aplicación de esta técnica en el ejercicio de la ingeniería a nivel mundial. Vamos a mostrar un ejemplo de utilización de la plataforma de software que utilizamos al interior del posgrado de nuestra universidad. Es la utilización del programa 20SIM de la casa Control Lab de Holanda. Finalmente, entonces, pues unas conclusiones de ADCR y le daremos el espacio a las preguntas que podamos tratar en el espacio que nos queda y las que no, pues queda el contacto para que obviamente sean respondidas vía e-mail. Bueno, la mecatrónica es concebida como un punto de intersección entre varios campos del conocimiento. Está la ciencia de la mecánica, la ciencia de la electrónica, la ciencia de los computadores, de la computación y la ciencia del control. En la zona de confluencia de todos estos campos de conocimiento se encuentra la mecatrónica. La mecatrónica está concebida como la unión en realidad o la simbiosis en realidad de cuatro campos de conocimiento, uno, la mecánica, la electrónica, la ciencia de computación y la teoría del control. La mecatrónica se proyecta en varios campos, ¿no? Hay aplicaciones mecatrónicas en la parte automotriz, en la parte de oroespacial. Específicamente, nuestro programa de mecatrónica industrial modalidad virtual escoge una de estas proyecciones de la mecatrónica y es hacia el área de manufactura, hacia la ciencia de la fabricación. Esa es la concepción de nuestro programa de especialización. Las materias, o digamos el plan de estudios que tiene nuestro programa de especialización está compuesto por cinco materias obligatorias. Dentro de esas materias obligatorias está la de herramientas de simulación, que es digamos el núcleo central de esta presentación y cuatro materias perdión optativas. Entonces, dentro del módulo de herramientas de simulación se encuentra el manejo de los gráficos de unión. Esta es la concepción de nuestro plan de estudios construido desde el punto de vista pedagógico de unos objetos de estudio, que son los que podemos apreciar acá en este lado y la pirámide, los ámbitos de desempeño, que es donde se espera que el egresado de nuestro programa sea capaz de desempeñarse. Básicamente en el ámbito de diseñar es donde confluye nuestro módulo de herramientas de simulación. Todo, digamos, definido en base al estudio de las demandas sociales que realizamos para ofrecer nuestro plan de estudios. Entonces, en específico en el módulo de herramientas de simulación, su objetivo central es aplicar un proceso de simulación a un problema de ingeniería particular. Las personas que toman el módulo son básicamente profesionales de ingeniería, algunos que están en desarrollo de actividades profesionales, traen sus problemas acá, deben ser problemas, digamos, relativamente sencillos para poder en el tiempo, que son ocho semanas, poder cumplir con, digamos, el proceso de simulación. Pero la utilización de la herramienta de simulación se concibe como un instrumento, o sea, es como lo que es una herramienta, ¿sí? Es un instrumento dentro de un proceso de simulación. Es una herramienta más para cumplir con las simulaciones de ingeniería, que son las que, digamos, se realizan a veces de manera cotidiana en el ejercicio profesional. Y la herramienta de simulación es eso. Es un instrumento para lograr el proceso de simulación. Y así está concebido dentro de la estructuración del módulo. Bueno, la simulación tiene una raíz latina, viene de la raíz similis, que significa parecido. Con el sufijo sion le damos el carácter de acción. Entonces es, digamos, una definición de diccionario podría ser que es la acción o efecto de simular, aterrizando eso a nuestro contexto de ingeniería. Simulación consiste en la acción de intentar representar la realidad física de un fenómeno. Y es la definición y la concepción que le damos en nuestro módulo de herramientas de simulación. Este proceso de simulación al cual hablaba ahorita lo podemos ver representado aquí en este pequeño diagrama. Nosotros tenemos un sistema real, lo hemos definido o no, lo hemos acotado para poder estudiarlo. Conocemos leyes físicas que lo puedan describir, definimos variables, definimos parámetros. Y a partir de ello construimos un modelo conceptual. Y básicamente el objetivo de ese modelo conceptual es llevarlo a un tipo de lenguaje matemático. Básicamente un sistema de ecuaciones diferenciales, en el caso de lo que normalmente pues trabajamos en el módulo. Este sistema matemático se lleva por medio de instrucciones o modelos simulables, es decir, pues aquí ya está el tema del programa, el código de máquina, que a través de las herramientas de simulación, ya en un dominio virtual, pues entonces podemos lograr la simulación como tal, el resultado que entrega el programa en términos de respuesta y que intenta asemejarse a la realidad física que intentamos recrear. Sin embargo, y es algo muy importante, es la respuesta a esta simulación debe validarse, es decir, debe confrontarse con los resultados del sistema real. Esto a través de qué? De las mediciones, ¿cierto? Las mediciones de las variables del sistema real deben confrontarse con los resultados arrojados por la simulación y así pues verificar qué tan válido son los resultados que está dejando nuestro modelo. Consideramos que este es el proceso, digamos, real que debe seguirse en un proceso de simulación. Proceso que puede ser de bucle, ¿no? De pronto debemos volver a realizar esta etapa nuevamente hasta que el modelo ajuste. ¿Qué herramientas de simulación utilizamos? En el módulo utilizamos básicamente dos plataformas. Una, el Toolbox de MATLAB, programa de simulación en ingeniería muy utilizado, muy conocido de la casa MATWORKS, el Toolbox de Simulink. Pero hay una plataforma específica de software que utiliza los gráficos de unión y es el programa 20SIM, construido o desarrollado por la casa Control Lab de Holanda. Entonces, en Holanda. Nosotros utilizamos estos dos programas, ¿por qué? Porque son programas en donde el proceso de simulación es transparente para el alumno, para el ingeniero y lo podemos cumplir. Podemos desarrollar todas esas etapas que veíamos en el diagrama anterior. De pronto, otro software, ese proceso no es tan directo, no es tan transparente. Entonces, por eso nosotros nos orientamos con estas dos herramientas de simulación. El proceso, pues, es paralelo, o sea, del modelo conceptual. Nosotros tenemos acá, construimos nuestro sistema de ecuaciones, por un lado, que es el que se introduce en Simulink y él entrega unos resultados. También, y es lo que veremos más adelante, de este modelo conceptual, yo puedo construir el modelo, pero utilizando la técnica de gráficos de unión, utilizando 20SIM. Aquí tenemos representado el espacio de trabajo a 20SIM y él también puede arrojar unos resultados. Digamos que inicialmente llegamos hasta hacer la comparación de lo que entregan ambos programas. En algunos casos, si el tiempo lo permite, y digamos los alumnos tienen acceso a poder hacer una medición de variables y confrontación con el sistema real, pues, aún más nuestro proceso de simulación que veíamos anteriormente, pues, es mucho más fuerte, es mucho más concreto. Bueno, entonces, entremos en materia de lo que son los gráficos de unión. En un sistema dinámico de ingeniería, de cualquier dominio, y cuando me refiero al dominio, estoy haciendo referencia a las leyes físicas que pueden regir su comportamiento, es decir, un dominio eléctrico, un dominio mecánico, hidráulico, térmico, tiene algo en común, y es que en ese sistema dinámico, la transferencia, o más bien la energía, se transfiere o se transforma entre sus componentes. Es característico de todos estos sistemas dinámicos, esa transferencia o transformación de energía entre sus elementos constitutivos. Los gráficos de unión son una técnica de modelado de sistemas dinámicos fundamentada en el análisis de dicha transferencia de energía. Teniendo presente algo, bueno, analizamos la transferencia de energía, pero también es un sistema dinámico, la variable temporal no puede dejarse de lado, entonces es la transferencia de energía por unidad de tiempo, es decir, lo que se va a analizar es la potencia, es algo que hay que tener bien claro conceptualmente hablando de gráficos de unión. Esa potencia se transfiere a través de sus diversos elementos constitutivos, que pueden ser los elementos, que serán uno de los conceptos que veremos ahorita, o los subsistemas que pueden conformar el sistema dinámico. Algo de historia. Los gráficos de unión se atribuyen al trabajo del ingeniero norteamericano Henry Painter. Desafortunadamente él falleció hacia el año de 2002. Él se formó como ingeniero en el tecnológico de Massachusetts, en el MIT, y después se fue a trabajar a la Universidad de Texas. Estando en su trabajo, o durante su trabajo, en la Universidad de Texas, él trabajó en el área de diseño de hidroeléctricas. Y aquí pues me permití traer aquí en la presentación un diagrama, un boceto, creado por el ingeniero Painter, y citar sus palabras en inglés. Me tomé el atrevimiento de traducirlas de manera textual en el idioma nativo de él. Pero él, básicamente, lo que logró establecer en su trabajo, antes de 1957, pues eso ya nos va dando un orden de ideas de desde cuándo se trabaja en esta teoría. Le resultaba obvio que había analogías por la conversión de una potencia hidráulica, una potencia de fluido, en una potencia mecánica de trabajo de eje. A su vez, esa potencia de trabajo de eje podía convertirse en una potencia eléctrica, en un generador polifásico, generador de corriente alterna. Adicionalmente, él encontró más y más analogías, más similitudes. Él decía que la aorticidad del fluido podría corresponder de forma precisa a la densidad de corriente. Y la circulación del fluido se podría asemejar a la corriente de magnetización. Entonces, él veía que era muy claro la existencia de analogías en los diversos dominios. En este caso, es un dominio hidráulico, eléctrico y mecánico. Él siguió explotando este concepto de analogías. Esta fecha es icónica dentro de los gráficos de unión. El 24 de abril de 1959, el profesor Painter expuso, realizó una conferencia. Y él, bueno, la conferencia era titulada Los puertos, la energía y los sistemas. Pero particularmente, y como caso anecdótico, aquí lo que estamos mostrando es el cartelito con el cual citó él a una reunión en un salón de la Universidad del MIT. Como dato anecdótico, él decía que en la noche anterior a esta conferencia, él estaba pensando en el concepto de las uniones cero y las uniones uno. Va a ser uno de los conceptos que veremos más adelante. Se considera que a partir de esta conferencia, él sentó las bases y proyectó la técnica de los gráficos de unión como método o técnica para modelado de sistema dinámico. El 24 de abril de 1959. Bueno, la transferencia de energía o de potencia, ya lo vimos ahí, energía por unidad de tiempo, la vamos a definir como el producto de dos variables. Una variable la vamos a denominar variable esfuerzo. Esta palabra esfuerzo viene de la palabra inglesa effort. No confundir el término esfuerzo de la mecánica, o sea, la fuerza sobre la intensidad de fuerza sobre un área resistente, cierto, el concepto que se traduce como stress, esfuerzo en inglés tiene que ver con el concepto de la resistencia de materiales. Pero aquí, pues digamos, por temas de traducción de los trabajos del profesor Painter, él lo llamó effort y le dimos también el nombre de esfuerzo. Es análogo, pero no debe confundirse. Y otra variable que la vamos a denominar flujo, que viene de la palabra inglesa flow. Siempre, la potencia, que es una función del tiempo, va a ser igual al producto de esas dos variables. Una variable de esfuerzo, que también va a ser función del tiempo, y una variable de flujo, que va a ser función del tiempo. El término puerto se refiere a aquel lugar dentro del componente del sistema dinámico en el cual se hace la conexión física real para hacer la transferencia de energía. Y también en esa región o en ese punto en particular, en donde se puede registrar, se puede medir la variable esfuerzo y la variable flujo. En el caso del motor eléctrico, por ejemplo, la hornera, que está aquí en este motor, va a ser el sitio de conexión de ingreso de energía eléctrica. Allí podremos medir las variables esfuerzo y flujo correspondientes al dominio eléctrico, que va a ser el voltaje y la intensidad o la corriente. Y en el eje, en el movimiento del eje, vamos también a poder registrar las variables de tipo mecánico, que corresponden al esfuerzo y al flujo en la mecánica rotacional, el torque y la velocidad angular. Entonces, en realidad, un motor eléctrico, desde esta concepción, es un elemento de dos puertos. Tiene una entrada y tiene una salida. Entrada de energía, salida de energía. Haciendo, digamos, una traducción o una adaptación a los diferentes dominios físicos que hemos venido enunciando, por el lado del dominio mecánico traslacional, la variable esfuerzo va a ser la fuerza y la variable flujo va a ser la velocidad, velocidad lineal, ¿no? Porque es una mecánica traslacional. Para el dominio mecánico rotacional, la variable esfuerzo va a ser el par, va a ser el torque. La variable flujo va a ser la velocidad angular. En un dominio hidráulico, la variable esfuerzo se considera que es la presión y la variable flujo se considera que es el caudal. Y en un dominio eléctrico, la variable esfuerzo es el voltaje y la variable flujo es la corriente o intensidad. Esas variables que definimos anteriormente se denominan variables de potencia. Hay otras dos variables que se denominan variables energéticas. Una variable es la denominada momentum. Ahí se tiene la siguiente relación. Se considera que la derivada del momentum con respecto al tiempo, la derivada temporal del momentum con respecto al tiempo, es el esfuerzo. O, esto es una ecuación diferencial en donde yo podría separar variables, integrar a la de un lado y encontrar que la integral del esfuerzo va a corresponder a qué? Va a corresponder a la variable momentum. Es la relación que existe entre el esfuerzo y el momentum. También la variable flujo se define como la derivada temporal de una variable energética que se va a llamar desplazamiento. Y a su vez entonces la integral de la variable flujo va a ser qué? Va a ser igual al desplazamiento. Entonces tenemos cuatro variables. Dos de potencia, esfuerzo y flujo, y dos energéticas, momentum y desplazamiento. Aquí ampliamos la tabla que veíamos anteriormente. El dominio mecánico traslacional. La variable momentum es el momentum lineal. Y la variable desplazamiento pues es el desplazamiento. En el dominio mecánico rotacional, la variable momentum es el momentum angular. Y la variable desplazamiento es el ángulo, la posición angular. En el dominio hidráulico, el momentum se denomina momentum de presión. Y el desplazamiento es el volumen. Y en el dominio eléctrico, la variable momentum es la denominada enlace de flujo. Y el desplazamiento es la carga, la carga eléctrica. Bueno. Hablamos de los elementos de un puerto. Entonces, y aquí vamos a comenzar a ver la topología, la forma de un gráfico de unión. El gráfico de unión está compuesto por, bueno, el elemento. Estamos hablando de un elemento que se define como elemento resistor. El flujo de potencia y las variables esfuerzo y flujo. En el caso particular del elemento resistor, es un elemento que tiene una relación funcional. Una relación constitutiva entre el esfuerzo y el flujo. Ejemplos de elementos resistor en los diferentes dominios. Pues el resistor eléctrico, ¿cierto? Es un caso más disiente. El amortiguador mecánico, el amortiguador viscoso. O los efectos disipativos, los efectos de fricción. Puede ser seca o puede ser viscosa dentro de un sistema dinámico mecánico. Se pueden mostrar acá. O la resistencia que pueda existir del paso del caudal a través de un orificio hidráulico. Entonces, este es un elemento tipo resistor. El elemento capacitor es un elemento que hace una relación entre el esfuerzo y el desplazamiento. Tiene una relación funcional entre el esfuerzo y el desplazamiento. Esta es su representación como gráfico de unión. Recordemos el elemento, el flujo de potencia y las variables esfuerzo y flujo. Ejemplos de elemento capacitor en los diferentes dominios. Está el capacitor eléctrico como tal. Está el resorte. No confundirlo acá con una resistencia, ¿no? Estamos con un dominio mecánico. Entonces, básicamente un resorte. O un tanque, un tanque de reserva para el caso de los modelos de tipo hidráulico. Y está el elemento inercia. El elemento inercia es un elemento que tiene una relación funcional entre el flujo y el momento. Aquí le estamos mostrando su forma como gráfico de unión y qué elementos reales o físicos pueden representarse como elementos inercia. Por el lado del dominio eléctrico están las inductancias, la inductancia de una bobina. Por el lado del dominio mecánico está la masa, la inercia como tal, tanto traslacional como rotacional. Sí, el momento de inercia de masa. Y acá, que se conoce como la inertancia de tipo hidráulico. Es una relación entre la pérdida de carga en función del caudal. Básicamente es lo que se intenta mostrar con este término de inertancia hidráulica. Digamos algo que sintetiza toda esta estructura teórica, o primera estructura teórica que estamos mostrando. Es el tetraedro de estado. En el tetraedro de estado mostramos las relaciones entre el valor de esfuerzo y la variable momentum, y la variable desplazamiento y el flujo. Recordemos que son relaciones de integración. Y los elementos de un puerto que establecen también una relación entre el esfuerzo y el desplazamiento, en el caso del capacitor, entre el esfuerzo y el flujo, en el caso del elemento resistor, y entre el momentum y el, entre el flujo, perdón, y el momentum, en el caso del elemento de inercia. Hay elementos de dos puertos. O sea, hay elementos, y aquí vemos su topología en Baumgrafs. Es un elemento que tiene una entrada de potencia y una salida de potencia. Tiene un flujo de entrada, un esfuerzo de entrada, un flujo de entrada, y un esfuerzo de salida y un flujo de salida. ¿Qué tipos de elementos se pueden representar con este elemento transformer, que se llama un transformador? Las palancas, los brazos de palanca, los reductores de engranajes, los transformadores eléctricos, y las relaciones entre la fuerza, la presión y el caudal, o la fuerza y la velocidad en un actuador hidráulico, por ejemplo. Esto es otro tipo de elemento transformador. Otro elemento de dos puertos un poco difícil de visualizar físicamente es el denominado girador. Es un elemento que relaciona la variable flujo de salida con la variable esfuerzo de entrada. Digamos que el ejemplo más clásico es el del giróscopo. Un cambio en el vector velocidad angular se traduce en un torque sobre el giróscopo. Entonces, digamos, es como el ejemplo físico. Es un poco difícil a veces de entenderlo, pero es muy útil a la hora de hacer ciertos modelos de sistemas dinámicos. Los elementos de fuente, pues son básicamente, representan, y creo que el ejemplo más claro es una pila, ¿no? Una pila eléctrica en un circuito hidráulico, circuito eléctrico, perdón. Entonces, esta pila es una fuente de voltaje, es una fuente de esfuerzo. Esta fuente de esfuerzo se conecta a un elemento resistor y esto es, digamos, como el equivalente en un gráfico de unión del circuito eléctrico que tenemos acá. Las fuentes se generalizan a través de, pues, todos los dominios, ¿no? Habrán fuentes de esfuerzo de flujo, en este caso, fuerza de velocidad para la mecánica traslacional o para la mecánica rotacional, los sistemas hidráulicos y los sistemas eléctricos. Cuando acotaba la historia de los gráficos de unión, hablaba del concepto de las uniones cero y uno como un momento clave dentro del punto de vista de la formación de la teoría. Y, digamos, fue un momento en el cual el profesor Painter logró encontrar una analogía adicional y era basada en las leyes de Kirchhoff para análisis de circuitos. O sea, la ley de los nodos, la ley de las mallas. Esto se fundamenta, primero, en esta ecuación constitutiva en donde la suma de la potencia, suma algebraica de la potencia que ingresa a una unión, puede ser cero, puede ser uno, debe sumar cero. Pero hay uniones en donde el esfuerzo es igual, o sea, es una unión de esfuerzo común, se conoce como unión cero. Entonces, si el esfuerzo es igual en la junta, el flujo es el que debe cumplir con la ecuación constitutiva de arriba. En el caso de una unión uno, esta es una unión de flujo común. En este caso el flujo es el que es igual a todos los elementos que están en esa unión. Entonces, el esfuerzo es el que debe cumplir con la ecuación constitutiva. Estas uniones, como les decía, son ejemplos claros. Fue un momento histórico muy importante dentro de la formación de la teoría y fue cuando se pudieron establecer la construcción de gráficos de unión. Gracias a este concepto que es bien, bien importante. Un último concepto que a veces es un poco complejo, sobre todo desde el punto de vista de los programas o el manejo de programas, de construcción de programas para modelar los medios de gráficos de unión, es el concepto de causalidad. Ahora, veamos que siempre la variable esfuerzo y la variable flujo debe estar involucrada dentro de los elementos constitutivos del sistema dinámico. Pero entonces a nivel de programación debe ser necesario en algún momento expresar la variable esfuerzo como función del flujo o la variable flujo como función del esfuerzo. Si la variable esfuerzo está expresada en términos de flujo, esta barrita que tenemos acá que se llama barra de causalidad va a estar fuera del elemento. Si la variable esfuerzo está expresada, perdón, la variable flujo está expresada como función del esfuerzo, la barrita de causalidad va hacia el elemento. De acuerdo, es una forma como topológica de yo mostrar esta definición, es decir, si estoy despejando el esfuerzo como función del flujo o el flujo como función del esfuerzo. Bueno, esto puede ser sencillo desde un punto de vista meramente algebraico, pero resulta y sucede que en algunos elementos, como en el caso de las capacitancias o las inercias, las inertancias, este despeje se da en términos de unas operaciones de integración o de derivación. Y a nivel ya de la construcción de los programas y de los diferentes métodos numéricos que pueden llevarse o llegarse a utilizar para solucionar los modelos, puede implicar la existencia de lo que se conoce como loops algebraicos, o sea, un bucle en donde el método numérico no converge. Se prefieren las causalidades, o sea, que involucren integrales, que una causalidad sea integral, pues porque los métodos numéricos para resolver una integral son más sencillos de acoplar en términos de programación que los métodos numéricos para hacer diferenciación numérica. Sin embargo, hay programas que pues no tienen ningún tipo de problema en trabajar con causalidades integrales o con causalidades derivativas, pero de todas maneras es uno de los conceptos que puede hacer que el tema de la causalidad sea compleja, que a veces es necesario buscar que las causalidades sean de una forma para lograr que pues el programa pueda procesar el modelo. Bueno, aplicaciones prácticas de la teoría de los gráficos de unión, o la técnica de los gráficos de unión, pues hay gran variedad de científicos, de personas que trabajan actualmente sobre esta temática y que la han enfocado hacia el análisis de, digamos, de ciertos campos de aplicación que son bastante, bastante interesantes e importantes. Gran parte de todo lo que hemos trabajado acá lo he sacado de libros del profesor Dean C. Carnop de la Universidad de California en el campus de Davis. El profesor Carnop, él fue alumno del profesor Painter, retomó esos trabajos, le dio estructuración a la teoría de los gráficos de unión. Y digamos que los trabajos de Carnop son de los trabajos más importantes, por así decirlo, y de los casi que libros de estudio obligados para las personas que trabajan con esta teoría. En este caso, el profesor Carnop ha orientado el trabajo de, o la técnica de modelado por gráficos de unión hacia la dinámica vehicular, su estabilidad y control. Tiene trabajos muy interesantes al respecto. En España, la Universidad Politécnica de Madrid tiene un grupo de trabajo muy, muy fuerte, muy importante. Han desarrollado muchos trabajos utilizando la técnica de los gráficos de unión. Particularmente, en el campus de la Universidad Politécnica de Madrid existe un instituto que se llama el Instituto de Investigación del Automóvil, el INCIA. Ellos generaron software para hacer simulación de movimiento de víctimas en accidentes de tránsito. Se llama CIBAT. Este software, aquí tenemos un pantallazo de él, está fundamentado en modelamiento por gráficos de unión. Toma el cuerpo humano como una unión de eslabones y define su dinámica utilizando la técnica de gráficos de unión. La dinámica aeroespacial ha sido una de las aplicaciones del profesor José Granda. El profesor José Granda es un ingeniero mecánico ecuatoriano. Yo tuve la oportunidad de compartir con él cuando comenzamos la especialización en mecatrónica industrial. Él nos acompañó, de hecho, en nuestro módulo de herramientas de simulación, él nos construyó, digamos, unos videos, una especie de tutoriales donde él nos introduce en la técnica y actualmente él es profesor de la Universidad del Campus de Sacramento, de la Universidad de California, del Campus de Sacramento y también pertenece a la NASA, es fellow de la NASA. Ha desarrollado un programa que se llama CAMG. Este programa está fundamentado en MATLAB. El núcleo del programa es MATLAB, pero trabaja la técnica de gráficos de unión. Esto ha sido desarrollo del profesor Granda y él dentro de la NASA ha orientado su trabajo hacia lo que es la dinámica aeroespacial, particularmente el modelado de las conexiones de los antiguos transbordadores espaciales con las estaciones espaciales, la soviética y la rusa, fue modelado por el ingeniero, el profesor Granda, por la técnica de gráficos de unión, utilizando su desarrollo de CAMG. Y el profesor alemán, Wolfgang Buluski, él ha utilizado la técnica de los gráficos de unión para, bueno, el modelado de sistemas de ingeniería, pero tiene gran cantidad de publicaciones y de trabajos en donde él ha orientado hacia lo que es la predicción de falla, por ejemplo, temas de mantenimiento. Él tiene gran cantidad de trabajos en este campo, el campo del modelado por Pongraff hacia la predicción de falla y el manejo de fallas en sistemas de ingeniería. Un trabajo muy interesante el que realiza este profesor alemán. Bueno, entonces, aquí, o hasta acá, pues hemos mostrado la fundamentación y a nivel, digamos, de la técnica, dónde está ubicado los Mock Graffs. Vamos a mostrar acá, como siguiente bloque de nuestro seminario, lo que es el manejo del programa 20SIM. Aquí tenemos el entorno de 20SIM, es un entorno de Windows normal, el programa corre bajo Windows. Tiene sus menús, tiene sus barras de herramientas, él tiene su parte de librerías. 20SIM no trabaja solamente con gráficos de unión como técnica para modelar. Él trabaja con diagramas icónicos, hace un trabajo similar al que se hace con Simulink, con diagramas de bloques, tiene la parte de las fuentes, procesamiento de señales, pero alberga una librería en donde se manejan los gráficos de unión. Entonces, los gráficos de unión se trabajan, pues básicamente, en un espacio de trabajo, con esta cuadrícula que tenemos acá, y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a mirar primero, este es el gráfico de unión, que corresponde a este sistema dinámico, es un sistema dinámico muy clásico, es el sistema dinámico masa-resorte-amortiguador de un grado de libertad. Intentemos mirar cada uno de los elementos constitutivos y compararlos con los elementos del gráfico de unión. Entonces, aquí está la masa. La masa del sistema dinámico va a estar representada en el gráfico de unión por este elemento, el elemento de inercia, aquí está representado. El elemento resistivo que tenemos acá va a representar el elemento disipativo de amortiguación, que tiene el amortiguador, en este caso, viscoso, normalmente el que se trabaja en este tipo de modelo. Y el elemento capacitivo, es el elemento, por el caso de la dinámica, el dominio mecánico es el resorte. El resorte que tenemos acá, recordemos, no es una resistencia eléctrica, es un resorte mecánico. Entonces, está representado aquí con el elemento capacitador. Bueno. La masa tiene un peso. Entonces, ese peso está representado con una fuente, una fuente de esfuerzo, o está representada aquí. Y por último, observemos que la masa, amortiguador y el resorte, aquí en este punto de conexión, este punto de conexión va a tener la misma velocidad. Recordemos que en el dominio mecánico, la velocidad es la variable flujo. Entonces, va a ser una unión de flujo común, o sea, una unión tipo 1, que es la que tenemos aquí representada. Es, digamos, básicamente lo que representa, o lo que nos muestra este gráfico de unión, con respecto a nuestro modelo de sistema dinámico. Voy a mostrar cómo, digamos, se trabaja el programa para la construcción de un gráfico de unión. Voy a borrar acá los elementos, y vamos a volver a construirlo. Entonces, recordemos, debo arrastrar un capacitor, es este que tenemos acá, va a representarnos el resorte. Debemos arrastrar un resistor, entonces voy a la biblioteca y traigo el elemento resistor. Debo traer un elemento de inercia, aquí está, lo vamos a traer, y lo vamos a ubicar en el espacio de trabajo. Debo traer una fuente de esfuerzo, que me representa el peso de la masa, lo traigo acá, la ubico en mi espacio de trabajo, y todo va a estar conectado en una unión tipo 1. Entonces, la traigo acá, y la arrastro. Seguidamente, entonces, aquí en esta barra de herramientas, yo realizo la conexión de los elementos. Entonces, aquí realizo la conexión primero, el agente de esfuerzo, con la unión 1, luego conecto la unión 1 con el capacitor, luego la unión 1 con el resistor, y luego la unión 1 con la inercia. Después, bueno, por temas de estética, yo puedo acomodar los elementos de una manera que queden más ordenados. Aquí a veces los nombres quedan tachados, pero entonces, pues, acá se le pide que muestre su nombre encima. Con eso, pues, queda bien, bien definido el bond graph para representar nuestro sistema dinámico. Bueno, como todo programa, pues, inicialmente, ah, bueno, veamos algo aquí, bien, bien particular. Observen que el programa, en la medida en que yo voy construyendo mi bond graph, él va haciendo el chequeo de la causalidad. La causalidad es manejada por el programa, lo cual es una ventaja, porque, pues, puede volverse algo complejo. A veces, cuando estas barritas de causalidad aparecen en un color diferente, quiere decir que de pronto estamos yéndonos a una causalidad que puede no ser muy conveniente, entonces, el programa alerta sobre eso, y, pues, uno puede tener capacidad de modificar o de trabajar con esa causalidad para llegar a un modelo que converja un poco más rápido. Bueno, aquí ya después de hacer la causalidad, entonces, se puede chequear el modelo con una especie de compilación. El modelo no tiene errores y no tiene advertencias. Y, entonces, puede entrar a simularlo. Esta es una simulación que tenía previa, pero, entonces, quiero mostrar que acá los parámetros yo puedo darle valores, ¿cierto? Aquí es donde viene la parte real, ¿cierto? Yo puedo alimentar la simulación con variables reales, con mediciones reales, y aquí es donde yo los introduzco. Voy a colocar acá, por ejemplo, un valor de 2. Que lo aplique y le doy OK. Y acá puedo correr la simulación. Entonces, veamos que acá el programa nos muestra ya una respuesta a la simulación de un sistema dinámico clásico, ¿no? Masa de resorte amortiguador, masa de un grado de libertad, ¿no? El peso de la masa y la velocidad de la masa. ¿Cómo selecciono la velocidad o el peso de la masa? En la parte de la configuración del simulador, yo doble digo o selecciono un elemento al cual yo quiera hacer referencia y su variable flujo o su variable esfuerzo o lo que se llama el estado de lo que yo quiera representar en el diagramador. Entonces, en este caso he solicitado que me grafique la variable esfuerzo del, perdón, la variable flujo del elemento inercia. Entonces, así es como he configurado el simulador para esta simulación. Entonces, un ejemplo clásico y, digamos, hasta cierto punto sencillo de un sistema dinámico en el dominio mecánico. Bueno, miremos otro, creo que tenemos tiempo todavía. Vamos a mirar en el caso de un elemento eléctrico o un sistema dinámico eléctrico. Bueno, entonces acá revisemos nuevamente los elementos. El elemento resistor representa pues la resistencia del elemento eléctrico acá. el resistor eléctrico. Hay un capacitor que está el elemento capacitivo y tenemos una fuente de voltaje. El voltaje es la variable de esfuerzo en el dominio eléctrico. Entonces, aquí vamos a tener una fuente de esfuerzo. Bueno, se ha hecho el mismo proceso, se han traído los elementos necesarios, se asigna la causalidad y el programa la asigna, se chequea el modelo, el modelo no tiene errores y no tiene advertencias y podemos simularlo. Aquí lo que vamos a simular es, digamos, un transitorio, es decir, hacemos una conexión de la fuente de voltaje a este circuito RC, entonces vemos cómo se comporta la corriente en la resistencia y el voltaje en el capacitor. entonces corro el simulador y entonces observemos el comportamiento de las variables escogidas para simulación, la voltaje en el capacitor y la corriente en la resistencia. También se podría manejar un modelo senoidal, ¿no? en el caso de los modelos senoidales, o sea, cuando yo quiero que esta fuente sea de corriente alterna, pues debo hacer uso de lo que se denominan las fuentes de esfuerzo pero moduladas y para hacer esa modulación se hace uso de otra herramienta de 20SIM que son sus generadores de señal, aquí pues digamos que es un pequeño truco que hay que hacer para que esta modulación funcione, aquí yo tengo mi fuente de esfuerzo modulada que la encuentro acá, está en la librería, ¿sí? ahí está, y la y una señal seno, que esa la encuentro en la librería de señales, signal en fuentes, aquí encuentro un generador de señal seno que tenemos acá, aquí de nuevo se hace la asignación de la causalidad, se conecta y ahora sí, tenía un error ahí, había llamado una fuente modulada que no la había conectado, y era el error que me estaba mostrando, después de tener configurado el sistema, pues entonces acá se tiene el simulador y se hace la simulación, observemos pues la respuesta clásica de este modelo es pues el corrimiento, el corrimiento entre la corriente y el voltaje debido a la reactancia capacitiva que genera el condensador. Entonces, digamos que interesante del manejo del software es la construcción del modelo matemático sin acudir a la construcción de modelos, el modelo de von Graff se introduce topológicamente, se maneja en un espacio de trabajo por decirlo así entre comillas, que no es tan cierto, entre comillas me olvido del sistema de ecuaciones diferenciales y ya pues digamos que construyo mi modelo utilizando únicamente los principios básicos de los gráficos de unión que vimos anteriormente. Bueno, entonces, como conclusión, pues bueno, tener en cuenta que en nuestra especialización la simulación se concibe como un proceso, ¿de acuerdo? es una secuencia, una secuencia metodológica, sistemática, que tiene como objetivo pues entregar resultados de lo que es una 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 representación gráfica de una realidad física. La herramienta de simulación es que es el instrumento, el proceso, es como el destornillador al tornillo, ¿sí? Es uno de los instrumentos que requiero para cumplir con este proceso. Los gráficos de unión fundamentados en el asaliz de flujo de energía o la potencia en el sistema dinámico. Variedad de software aplicable, vimos uno en particular, vimos otro que desarrolló el profesor Ganda, hay más software que aplica esta metodología, digamos que no es tan digamos tan desconocida. La construcción del modelo conceptual, como lo decía anteriormente, en base a sus principios físicos, ¿sí? De los principios físicos del von Graff, ¿no? A veces no tengo que pasar por la construcción del sistema de ecuaciones diferenciales. Y amplia aplicación de la teoría, los gráficos de unión de la técnica y los gráficos de unión para hacer simulación en diversos escenarios de ingeniería. Bueno, una bibliografía, los trabajos del profesor Carnot, básicamente donde extraje la información para los modelos, un libro ligado de estudios del sistema dinámico de Carnot y Rosenberg. Y, bueno, pues, no sin antes, pues, agradecerle su asistencia a este seminario, dejo mi contacto, a monocere3 arroba ucentral.edu.com. Muchas gracias de nuevo por su participación y por permitirme exponer esta teoría y, pues, quedo abierto a las preguntas que ustedes deseen formular. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Les recuerdo que las preguntas las pueden hacer por medio del chat. Entonces, para las personas que tengan alguna inquietud, vamos a dar un espacio de un minuto para que las realicen y ya les damos respuestas. Mientras tanto, les invito a que, por favor, respondan este sondeo mientras terminamos de hacer las preguntas. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta que la realiza Álvaro Enrique Álvarez. Él nos hace la consulta de ¿se puede realizar la simulación con software libres y aplicarse a problemas de modelos de líneas de espera? Bueno, en realidad la técnica de gráficos de unión no está concebida para modelos de tipo estocástico. Si no estoy mal, pues tendría que verificar un poco y si quieres podemos revisar la consulta vía e-mail, pero esos modelos son modelos estadísticos. No, la técnica de gráficos de unión está orientada únicamente a modelos de tipo continuo básicamente pues los que se describen en modelos físicos de ingeniería como los que mostré en este tipo en esta presentación. Bueno, tenemos otra pregunta formulada por Diego Colorado. Él nos dice buenas noches, ¿estos gráficos de unión se pueden aplicar a un sistema de electrocoagulación? Bueno, a ver, precisamente revisando un poco la teoría para construir esta presentación lo invitaría a revisar la página precisamente del profesor Painter, la página aunque él ya falleció todavía está vigente. Tengo entendido que para el tema químico, porque pensaría yo que sería como el dominio en el cual eso actuaría, para el tema químico ya existe algún tipo de relación de variable esfuerzo y de variable flujo para este dominio. Inicialmente en la gran mayoría de libros no se trabaja el tema químico, pero me causó curiosidad de que allí se habla de un potencial químico como la variable esfuerzo y creo que el tema de la concentración química, la variación de la molaridad con respecto al tiempo es la variable flujo. Yo pensaría que sí, pues habría que revisar un poco el problema ya como tal, pero orientándose por ese lado yo creo que sí se podría hacer un encadenamiento entre un dominio de tipo químico con un dominio de tipo eléctrico y pensaría que podría inicialmente tener algún tipo de utilidad. Bueno, de momento no tenemos más preguntas le damos las gracias a todos los asistentes por acompañarlos al ingeniero Alejandro por compartirnos sus experiencias y conocimientos y esperamos que nos sigan acompañando en los próximos webinars la difusión siempre la hacemos por medio de Virtual Pro y les damos las gracias a todos ustedes por asistir. Le doy la palabra para que el ingeniero Alejandro se despida de nuestros asistentes Alejandro gracias a los asistentes pues les agradezco enormemente la oportunidad de dirigirme a ustedes de llegar a ustedes por este medio muy interesante el hacer este tipo de presentaciones y de difusión de estos temas pues que son tan importantes en nuestra región para el mejoramiento para todo en pro digamos de elevar el nivel de la ingeniería latinoamericana y mundial yo agradezco y como digo ahí en mi presentación dejo mi email de contacto para las preguntas que tengan a bien realizarme y por su atención les doy muchísimas gracias hasta luego que esté muy bien gracias 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 ¡Gracias!